Sobre mi maldad, sobre mi ansiedad, sobre mi temor Has hablado sobre enfermedad y la oscuridad, sobre mi dolor Tú has hablado, todo pasará y terminará Al decir, consumado es La muerte Él venció, perdonado Su sangre me salvó, hoy y siempre Lo declararé, aleluya Con su mano es En la oscuridad viviré por fe Tu palabra es Mi confianza Todo pasará Y terminará Al decir, consumado es La muerte Él venció, perdonado Su sangre me salvó, hoy y siempre Lo declararé, aleluya Con su mano es Levanta tus manos, iglesia, dilo fuerte En la cruz por mí murió Pagó el precio Vida Él me dio 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 Perdonado Su sangre me salvó Hoy y siempre Lo declararé Aleluya Consumado es Aleluya Consumado es En la cruz por mí murió Pagó el precio Vida Él me dio Vida Él me dio Tu presencia está aquí Hay libertad En la cruz Hay libertad en tu nombre Hay libertad Iglesia no se suponía que estuviéramos aquí Se suponía que el pecado La enfermedad La muerte hubiera acabado con nosotros Más Dios muestra su amor para con nosotros Que siendo aún pecadores Cristo murió en la cruz del Calvario 30 segundos Levanta tu voz Levanta tus manos Levanta tu adoración Tú eres digno de toda gloria De toda honra Al que es Al que viene Al que ha de venir Santo, Santo, Santo Te amamos Te amamos, te amamos, te amamos 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 Te amamos